Hola, soy Brenda de Brenda Blanco Yoga. Hoy te daré mi clase de yoga para todos los niveles. Esta clase se supone que te cura, te fortalece y no te hará daño. Así que, por favor, modifica las posiciones cuando sea necesario. Espero que disfruten de la clase y espero tus comentarios. Me puedes seguir en Facebook, Twitter o BrendaBlanco.com. Namasté. Sentada cómodamente, las manos descansando en cada rodilla, el pulgar y el dedo índice juntos y las palmas hacia arriba, permitiéndole recibir energía. Comience a respirar por la nariz. Respirar profundamente y exhalar completamente. Mire su respiración subir y bajar. Relaje su mente. Tome un momento para establecer una intención para su práctica. Namasté. Suavemente abra sus ojos. Entrelace sus dedos y reviértalos hacia afuera. Inhala los brazos hacia arriba, encogiéndose de hombros hacia las orejas y exhale relajándolos abajo. Sostenga aquí para unas cuantas respiraciones. Suelte las manos detrás de usted. Entrelace sus dedos otra vez. Inhala redondeando los hombros hacia delante y exhale relajándolos hacia atrás, abriendo su pecho, los ojos hacia arriba. Sostenga aquí para unas cuantas respiraciones y suéltese. La mano derecha hacia el lado derecho de su cuerpo. Dedos hacia afuera. Codo doblado hacia adentro. Alcance el brazo opuesto hacia arriba y sobre su hombro. Alcanza sus dedos. Suéltese al centro y repita al otro lado. Suéltese al centro para torcer. Mano derecha detrás de usted. Los dedos hacia afuera. Mano izquierda en la parte exterior de la pierna derecha. Inhale la columna alta y larga y exhale torciéndose. Cambia al otro lado. Inhale la columna alta y exhale torciéndose. Suéltese al centro. Manos al frente en cuatro patas. Las muñecas debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas para extensiones de gato. Inhale mientras abre su corazón y mire hacia delante. Exhale mientras edondea su columna vertebral y libera su cabeza. Inhale, abre y exhale a posición. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale espalda plana y exhale, postura de niño. Suelta los talones y siéntese. Respira unas cuantas veces aquí. Conexión con su aliento. Conexión con su mente. Recuerde. Recuerde tratar lo mejor posible y tomar descansos cuando lo necesite. Inhale hacia delante a sobremesa. Mire a sus manos. Extienda los dedos y acuérdese de presionar sus dedos. Tira el ombligo hacia la columna vertebral al dar paso atrás para tablón. Pulse atrás con los talones. Las caderas hacia arriba y hacia atrás a pejo boca abajo. Pedalear sus pies de izquierda a derecha. Cambiar de lado a lado. Continúa bien. Inhala las dajes. porque E a tablón y exhale a perro boca abajo. Inhale adelante, exhale atrás. Inhale adelante, exhale atrás. Inhale hacia delante a tablón, exhale hombros hacia delante y baje a la mitad. Inhale de nuevo hasta tablón y exhale a perro boca abajo. Inhale hacia delante, exhale a media para bajar. Inhale hacia arriba y atrás. Esta vez inhale hacia delante, exhale a mitad. Aguante y respire y luego baje por completo con control. Piernas juntas, talones y dedos relajados. Las manos enmarcan su caja torácica. Al inhalar, abra su pecho y ruede los hombros hacia atrás. Exhale. Inhale abierto y exhale más abajo. Esta vez inhale hacia arriba, aguante y respire. No toques el suelo. Respire. Y suéltese. Presione hacia atrás a perro boca abajo. Cinco extensiones, perro boca abajo. Inhale doblar las rodillas, nalgas hacia los talones y exhale al venir hacia delante. Los hombros sobre la muñeca, caderas altas en punto de pies. Inhale atrás y exhale adelante. Inhale atrás y exhale adelante. Inhale atrás y exhale. Pise el pie izquierdo hacia delante y el derecho hasta encontrarlo. Inhale espalda plana, mira hacia delante y exhale. Inhale los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhale manos al centro del corazón. Inhale los brazos hacia arriba y hacia atrás y exhale. Inhale espalda plana y exhale. Pise el pie izquierdo a tablón y luego el derecho. Inhale en tablón, exhale hombros adelante y baje por el completo. Inhale cobra y exhale perro boca abajo. Otra vez, cinco extensiones, perro boca abajo. Inhale. Oxículo dirección. Inhala atrás y exhale. Pisa el pie derecho hacia adelante y el izquierdo. Inhala espalda plana, mirar hacia adelante y exhale. Inhala los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala manos al centro del corazón. Inhala los brazos hacia arriba y hacia atrás y exhale. Inhala espalda plana y exhale. Pisa el pie derecho a tablón y luego a el izquierdo. Inhala en tablón, exhale hombros adelante y baje por completo. Inhala cobra y exhale. Perro boca abajo. Inhala y exhale de pasos o flote en la parte superior del tapete. Inhala espalda plana, mirar hacia adelante y exhale. Inhala los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala manos al centro del corazón. Inhala los brazos hacia arriba y hacia atrás y exhale. Inhala espalda plana, exhale pisando o flotando detrás. Inhala cobra o perro cara arriba. Exhala perro boca abajo. Inhala y exhale de pasos. Inhala espalda plana, mirar hacia adelante y exhale. Inhala los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala manos al centro del corazón. Inhala manos al centro del corazón. Inhala los brazos hacia arriba y hacia atrás y exhale. Inhala espalda plana y exhale pisando o flotando detrás. Inhala cobra o perro cara arriba y exhale perro boca abajo. Inhala pierna izquierda hacia arriba y exhale. Inhala pierna izquierda hacia arriba. Exhala mientras abre la cadera y mire debajo del brazo izquierdo hacia el cielo. Aguanta aquí y respire. Inhala cuadra la cadera y exhale. Pisa el pie hacia izquierdo entre sus manos. Guire su pie trasero 45 grados. La rodilla delantero sobre el tobillo mientras se levanta. Brazos arriba. Aguanta y respire. Inhala y exhale. Inhala manos al centro. Inhala pierna izquierda hacia arriba y exhale aquí. Inhala hacia adelante. Exhala hombros adelante y bajos. Pies hacia abajo. Inhala cobra o perro cara arriba y exhale perro boca abajo. Inhala. Inhala pierna derecha hacia arriba. Exhala mientras abre la cadera y mire debajo del brazo derecho hacia el cielo. Aguanta aquí y respire. Inhala. Cuadra la cadera y exhale. Pisa el pie derecho entre sus manos. Guire su pie trasero 45 grados. La rodilla sobre el tobillo mientras se levanta. Brazos arriba. Aguanta y respire. Inhala y exhale. Manos abajo. Inhala pierna derecha arriba y exhale aquí. Inhala hacia adelante. Exhala. Hombros adelante y bajos. Inhala hacia abajo. Inhala a cobra o perro cara arriba y exhale. Perro boca abajo. Inhala. Pie izquierdo hacia arriba y exhale. Pie izquierdo entre las manos. Presione y aleje el talón tercero. Rodilla delantera encima del tobillo. Brazos arriba. Respire. Brazos adelante. Abra su brazo derecho hacia el lado. Mira la mano. Ojos adelante. Brazos adelante. Y entonces abre brazo izquierdo al lado. Suavemente regrese al centro. Puño calimúdura con los brazos arriba. Mantenga los brazos y orejas en la misma línea. Inhala y exhale. Doblarse sobre una pierna recta. Inhala y exhale. Inhala. Y suba su brazo izquierdo hacia arriba. La mano izquierda a la parte interior del pie izquierdo y girar el talón trasero en 90 grados. Abra su pecho mientras alcanza su brazo derecho. Libere sus manos hacia abajo y enmarque su pie. Parada piernas separadas. Levante el pie trasero. Mantenga sus caderas cuadradas y alcanza su talón trasero. Se puede quedar así o tomar su tobillo frontal con una o dos manos. De aquí, libere sus manos, libere su pie a la parte trasera de la tapete. Suavemente, libere su rodilla. Presione el pie trasero mientras se hunde en la cadera delantera. Se puede quedar así. O venga al centro o curva aquí para capiáceano. Brazos y orejas en la misma línea. Libere sus manos. Paso atrás al tablón y tome la viñaza de su gusto. Terminando el perro boca abajo. Inhala el pie derecho hacia arriba. Y exhala el pie derecho entre las manos. Presione y aleje el talón trasero. Rodilla delantera encima de tu oído. Brazos arriba. Respire aquí. Brazos adelante. Abra su brazo izquierdo hacia el lado. Mira la mano. Ojos adelante. Brazos adelante. Y entonces, abre el brazo derecho al lado. Mire la mano derecha. Suavemente, regresa al centro. Puñal y mudra con los brazos arriba. Mantenga los brazos y orejas en la misma línea. Inhala y exhala. Doblarse sobre una pierna recta. Inhala y exhala. Rodilla delantera sobre el tobillo. Y exhala y exhala. Mano izquierda abajo. Mientras abra su pecho a la rodilla doblada. Y suba su brazo derecho. Hacia arriba. La mano derecha a la parte interior del pie derecho. Y girar el talón trasero 90 grados. Abra su pecho mientras alcanza su brazo izquierdo. Libere sus manos hacia abajo y enmarque su pie. Parada piernas separadas. Levanta el pie trasero. Mantenga sus caderas cuadradas. Y alcanza su talón trasero. Se puede quedar aquí o tomar su tobillo frontal con una o dos manos. Libere sus manos. Libere su pie a la parte trasera del tapete. Suavemente libere su rodilla. Presione el pie trasero mientras se hunde en la cadera delantera. Se puede quedar aquí o venga al centro o pulga aquí para Kapi Asana. Brazos y orejas en la misma línea. Libere sus manos. Paso atrás al tablón. Y tome la viñaza de su gusto. Terminando en perro boca abajo. Y respiramos aquí. Inhalen. Pierna izquierda hacia arriba. Y exhalen. Guerrero uno. Inhalen y exhalen. Suelta las manos detrás de usted. Entrelaza sus dedos mientras abre su corazón al cielo. Y exhalen. Guerrero humilde. Presione el borde exterior del pie trasero. Rodilla delantera encima del tobillo. Nariz hacia el suelo. Inhalen arriba hasta la mitad. Y exhalen. Aguerrero tres. Los ojos enfocados en un punto recto. Con centro fuerte de yoga. Suavemente libere el pie hacia atrás del tapete. Paja guerrero dos. Largo y fuerte. Rodilla delantera encima del tobillo. Abra el pecho. Brazos alcanzando en direcciones opuestas. Presiones las palmas a la distancia. Para conectarse con su fuerza interior. Abra el pecho. Abra el pecho. Para conectarse con su fuerza interior. Para conectarse con su fuerza interior. Brazos al círculo. Abra el pecho. Siéntese bajo en esta posición, siéntese bajo en esta posición, talón izquierdo arriba. Libere ese talón, talón derecho arriba. Libere ese talón, entonces los dos talones arriba. Libere los talones. Inhale arriba y exhala a lagarto. Dos manos dentro, el pie izquierdo. Respira aquí. Paso atrás para talón y tome su venaza. Terminamos en el perro, boca abajo. Respira aquí. Respira aquí. Inhale y exhala. Inhale y exhala. Suelta las manos detrás de usted, entrelaza los dedos, mientras abre su corazón al cielo y exhala guerrero. Inhale y exhala hacia la mitad y exhala hasta el guerrero 3, centro fuerte. Suavemente libera el pie hacia atrás del tapete. Para el guerrero 2. Para el guerrero 2. Largo y fuerte. Rodilla delantera encima de tu oído. Abra el pecho. Brazos alcanzando en direcciones opuestas. Presiones las palmas a la distancia para conectarse con su fuerza interior. Trinconasa, mientras relaja las manos, endereza la pierna delantera, cadera derecha abajo y tome su mano derecha a la estenilla y brazo izquierdo arriba. Inhale, arriba, para la costura y osa. Dedos de los pies hacia afuera, talones hacia adentro. Siéntese abajo, en esta posición. Ahora los dedos de los pies hacia arriba. Siéntese un poco más profundo. Gira de arriba y exhala a la venta. Las dos manos dentro del pie derecho. Paso atrás, para tablón. Tome su veñaza. Inhale hacia adelante al tablón y exhala en la cistásana a la izquierda. Muñeca izquierda y hombro en la misma línea. Las piernas una encima de la otra. Si esto es mucho, suavemente libere la rodilla debajo, hacia debajo del tapete. Regrese al centro y repita el otro lado. Asegúrese de apilar la muñeca y hombro y hacer el cuerpo en línea derecha. Suavemente regrese al centro y libere las rodillas. Vamos a repetir esto en los antebrazos. Traiga sus antebrazos hacia debajo del tapete. Palmas planas, muñecas, codos y hombros en la misma línea. Paso atrás al tablón. Y cambiar a la izquierda. Paso atrás al tablón. Suelta al centro y suavemente trata al otro lado. Respire más suavemente. Y hasta más profundo. Suelta al centro y suavemente. Suelta hacia el centro y postura del niño. Respire algunas veces aquí. Shalabhasan, sumérgete al frente del tapete para que estés acostado sobre el vientre, palones y dedos juntos, entrelace los dedos detrás de la espalda. Si esto hace que le duelen los hombros, brazos a los lados, techo y muslos hacia arriba. Aguante y respire. Relaje. Mejía izquierda abajo. Respire. Otra vez, la frente hacia abajo y enjale para levantarse. Aguanta y respire. Relájese. Mejía derecha abajo. La frente hacia abajo. Doble las rodillas. Flexione los pies y agarre las piernas desde el exterior. Empuja las piernas afuera, abriendo el pecho. Respire aquí. Relájese. Mejía izquierda hacia abajo. Otra vez, la frente hacia abajo y enjale arriba, piernas y pecho. Respire aquí. Relájese. Mejía derecha hacia abajo. Siéntese en la postura de niño. Tome unas cuantas respiraciones profundas y lentas aquí. Relajando su cuerpo y relajando su mente. Inhala hacia arriba para estucar como casa. Nos repostamos en dedos doblados, talones juntos si es posible. Inhala brazo derecho por encima de la cabeza. Dobla el codo y suavemente enviar el brazo izquierdo para encontrarlo. Entrelace las manos si es posible. Si no, utilice una toalla o un cordial. Mantenga su ombligo hacia adentro para que su espalda no se arque. Respire lenta y profundamente aquí. Suavemente suelte y cambie de brazos. Suelte lentamente, rodando los hombros hacia adelante y atrás. Coloque las manos en frente de usted y de paso sus pies detrás de ellos. Abra sus rodillas al lado. Doble sus codos y coloque sus rodillas dobladas detrás de sus brazos. Caderas arriba hacia adelante mientras tomas tus pies del suelo para la casa. Respira unas cuantas veces aquí. Suelte lentamente. Pise los nervios de los pies a las esquinas del tapete. Los talones dentro mientras balaza. Respira las manos en oración. Los codos presionados. Las rodillas hacia afuera. Pecho abierto. Respira unas cuantas veces aquí. Siéntese suavemente en el tapete para navasana. Usted debe de estar en los huesos de sentarse. Rodillas arriba y talones arriba. Techo abierto. Llevar los brazos hacia adelante. Si esto es mucho, coloque sus manos detrás de usted para apoyo o descanse un rato. Si se siente fuerte, se agacha conmigo. Baja de nuevo. El pie derecho arriba. Pecho más alto. Cambie de pierna. Pecho más alto. Las piernas se encuentran y de vuelta a navasana. Última vez. Más bajo. Piernas derecha arriba. Brazo izquierda afuera de la pierna derecha. Pecho más alto. Venga al centro y otro lado. Pierna izquierda arriba. Y el brazo derecha al lado. Pecho más arriba. De vuelta al centro. Navasana. Y libérese. Y dale los brazos arriba. Y exhala hacia adelante. Por los lados. Apashimotanasana. Asegúrese de no dudendar la espalda o encobar los hombros. Si usted siente cualquier cosa en la parte baja de la espalda, doble las rodillas un poco para estar seguro. Respira. Respira unos cuantos veces aquí. Libérese. Las manos detrás de usted. Dedos hacia afuera. Doble las rodillas y levanta las caderas. Línea plana en la parte superior de su cuerpo. Relaje su cabeza atrás. Aguante y respira. Suelte con cuidado. Pies juntos. Rodillas hacia afuera. Al costado. Kalimudra. Alrededor. De los dedos. De los pies. Inhala. Abre el corazón. Y exhala. Doble separado. Con asana. Aguanta. Y respira. Respira. Suelte lentamente rodillas juntas para la parada de hombros. Las manos apoyando la parte interior de la espalda, los codos lo más cerca posible y la cara hacia el techo. No mire la cabeza para mantener el cuello seguro. Baje las rodillas y descánselas en su frente o piernas derechas. Postura pescada. Suelte las manos hacia abajo. Palmas confrontadas hacia abajo. Folguras se tocan. Bájase lentamente el asiento en la parte superior de las manos. Cuando los pies toquen el tapete, suba su pecho y venid a la parte superior de la cabeza. Aguanta aquí y respira. Abriendo su corazón y garganta. Más avanzados, pueden levantar las piernas a 45 grados. Relájese. Relájese. Respirando profundamente. Postura de puente. Dobre las rodillas. Caderas arriba. Aguante aquí y respire. Muslas apretando el centro. Relájese. La segunda vez, puedes repetir el puente o tratar la pose de rueda. Las manos en la parte exterior de las orejas, los dedos hacia usted. Use la fuerza de las piernas para levantar la cadera y el pecho. Una gran purgatura de la espalda. Respira algunas veces aquí y salga de la forma opuesta en que llegó. Relájese. Traiga las rodillas hacia el pecho y tome pequeños círculos de rodilla en ambas direcciones. Guile las rodillas hacia el lado izquierdo de su cuerpo a la altura del ombligo. Miren hacia su derecha, manteniendo sus hombros relajados. Suavemente, cambie de lados. Suavemente al centro y volver arriba en cuatro patas. A lo largo en su tapete. Deje que sus rodillas se abran tan amplias como sea posible, descansando en el interior de las rodillas y los pies. Baje suavemente hacia los codos y luego, despacio, presione lentamente las caderas para su mayor apertura de cadera. Postura rana. Ayudando a liberar cualquier tensión o estrés que tiene en su cadera. Despacito, sal de la postura y acuéstate en bebés feliz. Codos en el interior de las rodillas, agarre sus pies del exterior o por el dedo bordo del pie. Abra las piernas, parte baja de la espalda hacia abajo y va a lanzarse de lado a lado. Incluso puede enderezar las piernas para ir más profundo. Ven a descansar y tomar unos círculos de rodillas más en ambas direcciones. Extende la pierna izquierda hacia abajo y doble la rodilla derecha sobre la pierna, mirando a la dirección opuesta. Cambiar suavemente los lados. Suéltese lentamente para su última postura de descanso, Shavasana. Permite estar totalmente relajada. Esta es la postura más importante. Permitiendo a su cuerpo y mente ganar todos los beneficios de su duro trabajo. Relaja sus dedos, relaja sus pies, tobillos y panturilla. Sus rodillas, muslos y caderas. Relaja sus dedos, muñeca y antebrazos. Sus codos, brazos y hombros. Relaja su asiento y estómago. Relaja su espalda baja, espalda media y la parte superior de la espalda. Relaja su pecho. Relaja su cuello. Relaja su cara. Relaja todo su cuerpo. Relaja todo su cuerpo. Y siente su cuerpo sin gravedad. Relaja todo su cuerpo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video